Buenas noches, amigos. Ya pasó el Halloween, pero quiero contarles una historia de terror. Espero les guste. Esto se llama El taxista malvado y las pizzas opresoras. Había una vez una mujer que se subió a un taxi en espera de poder volver a su casa. Sin embargo, esta no era una tarde cualquiera, no. Y es que el taxista era un hombre. Como todos sabemos, estos malvados especímenes del sexo masculino solo piensan en tres cosas. Uno, privar de la vida a otros. Dos, hacer lo que en lenguaje médico se conoce como el delicioso, ya sea de modo forzado o no. Y tres, su favorita, pensar en formas novedosas de oprimir a la mujer. Así, ese monstruo llamó a un colega en el crimen, también hombre tenía que ser, y empezó a hablar en lenguaje cifrado. Sus palabras helaron la sangre de aquella damisela en peligro. Quiero una pizza. El villano hablaba de si la pizza sería quemada, con el queso de cierto modo, e incluso mencionó algo sobre empanadas. La puta que me parió, pensó la mujer, recordando algo que para cualquier persona pensante sería obvio. Jeffrey Epstein y todos los escándalos de agresiones sexuales y corrupción del Pizzagate. Ella había ido a los suficientes talleres para preparar comida con menstruación, como para saber la verdad. Aquel desalmado iba a hacerle cosas inimaginables. Para colmo, el taxista le dijo a su interlocutor que solo tenía choripán con mayonesa quemado arriba. El sudor y las lágrimas no podían dejar de brotar de la chica, y es que todos sabemos que el choripán es sinónimo de muerte y destrucción para la mujer. Sin dudarlo, ella paró el taxi, pagó el trayecto y salió. Oliendo el temor en su víctima, el malvado conductor preguntó, ¿Estás bien, flaca? ¿Qué te pasa? La dama no era ninguna tonta. Había visto los suficientes episodios de todes, así que conocía que esa solo era una estrategia para capturarla. Salió corriendo a parar autos con esperanza de no encontrar algún cómplice y que alguien la ayudara. Por gracia divina, la mujer logró evitar a este taxista sediento de sangre. Llegó a su casa y contó su historia para que ninguna piba vuelva a sufrir lo que ella. Literalmente no poder salir a la calle por miedo de que algún engendro de este capitalismo especista, racista, machista, patriarcal que lo arrasa con todo, acabe con su vida. Afortunadamente, la protagonista de esta historia sobrevivió y movilizó a la justicia contra este rufián. Sin embargo, el sistema patriarcal no lo ha puesto tras las rejas, donde deben estar todos los conductores que osan usar el teléfono mientras llevan a mujeres. Ella sobrevivió. Pero piensen en esto, gente. ¿Cuántas más no pudieron contar su historia? Me lleno de terror al pensar en todas esas víctimas silenciosas de... Hombres pidiendo la cena. Ya no puedo. Ya con esto. Si no salió, no salió. Que agradezco tener las pibas que tengo. Gracias a este sistema feminista que creció para ayudarnos entre nosotras. Le dijo, al final tengo choripán con mayonesa quemado arriba. Y ahí es que yo me bajo. O sea, no estoy loca. No estaba flasheando. Gracias. Gracias. Gracias.